¿Qué es el TPS, Javier Cardoso? Es un estatus temporal por alguna situación que ha pasado en tu país. Por ejemplo, actualmente nuestros hermanos nicaragüenses, nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, tienen TPS, algunos hace muchos años. Lo que significa es que estas personas que están en los Estados Unidos, los ciudadanos de estos países, no pueden ser físicamente deportados. Cuando digo físicamente deportados, eso significa que no los pueden expulsar a los países por las situaciones que están pasando en sus países. Con eso pueden obtener un permiso de trabajo, tener su licencia de conducir, social security. Todo depende si el gobierno los sigue designando año tras año a estos países. Ahora, si el gobierno de los Estados Unidos decide ya parar de designar este país, las personas ya van a ser deportadas, se van a quedar sin estatus. Gracias. Gracias.